hola bienvenido a la huerta de ales hola bienvenidos a otro capítulo de píldoras para la huerta hoy les hablaremos sobre la diferencia entre siembra directa e indirecta la siembra directa es cuando se planta una semilla en sitio definitivo bien sea en maceta o bien sea en terreno en este caso pues les doy un ejemplo como la llama el frijol la sandía el maíz y entre otras la siembra directa se recomienda cuando son hortalizas grandes o árboles brutales la siembra indirecta es cuando necesitamos un manejo de ambientes controlados para que las semillas se aclimaticen y asimismo la podamos pasar a sitio definitivo también se utiliza mucho para que tengan ese buen desarrollo radicular y al momento de pasarla a sitio definitivo no tengamos mayor pérdida en los cultivos por ejemplo tenemos acá pues el tomate tenemos las lechugas y tenemos otras hortalizas que requieren de una germinación previa para poderlas hacer este trasplante a sitio definitivo la siembra indirecta se recomienda cuando una semilla requiere de un tratamiento especial bajo ambientes controlados para la siembra indirecta utilizamos estos semilleros o algo otros que nosotros podamos fabricar en casa si no tenemos acceso a estos para que nuestras semillas salgan con mucho más vigor también hay especies que se pueden sembrar tanto en forma directa como indirecta en este caso la lechuga si no tenemos una bandeja de germinación o no tenemos algún recipiente para ponerlas a germinar pues preparamos el terreno y la sembramos de forma directa el tipo de siembra que elija para su huerta va a depender de la variedad de semilla de las condiciones ambientales o el entorno donde nos encontremos no se pierda nuestra próxima píldora donde vamos a poner en práctica lo que vimos hoy en este vídeo olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y seguirnos en nuestras redes sociales si tienen comentarios los leo acá en la caja de comentarios chau chau